Bueno, entonces, repasando lo que ustedes tienen que trabajar en esta semana es con el anexo bibliográfico, que repito, no está en el manual, sino que ustedes lo tienen que comprar aparte, que es el trabajo de campo entre los biselords de Chicago, de Lincoln Kaiser, y los argonautas del Pacífico Occidental de Malinovsky. Eso está en el mismo anexo. También tienen que leer la guía de estudio 6, entre las páginas 45 y 46, y hay un recurso que es interesante para que ustedes puedan ver cómo hace trabajo de campo Malinovsky, que es un PowerPoint que armó el profesor Daniel Cuevas. Y también tienen el programa de radio número 5, que se llama Consolidación Teórica de la Antropología y el Método en Foco. Y ahora vamos a ver en la siguiente placa lo que ustedes tienen que leer para la próxima semana. Tienen que leer lo de Lichetti, el manual de Lichetti de las páginas 52 a 62, y la de CINISI de la página 169 a la 179. Y los temas que vamos a trabajar son los procesos de descolonización, los movimientos de liberación nacional, la crisis de la antropología y las nuevas antropologías.